Les damos la más cordial de las bienvenidas que estamos a unos minutos en este centro de gobierno a la gobernadora del estado de Sonora, quien dará fe y también banderazos de salida para este programa de abasto de medicamentos. En unos minutos más el secretario de salud dará los coordinadores de los medicamentos que lo conforman y todos los detalles pertinentes en esta mañana. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros en este importante evento. En unos minutos más iniciamos. Buenos días.